Hola, yo soy Macarena Chaga, parte del enco de Luis Miguel y vamos a jugar Pregunta Random con BuzzFeed, a ver qué tal. Sí, clavícula. No, no es cierto, no sé por qué lo dije. No, teletransportarme. El papá. Sí, gambito de dama. Instagram. No, verde. Obvio. Cabe de Luis Miguel. Sí. No. Sí. Mate. No. Sí. ¿Alguien por aquí que quiera este cuadro? Es mío, lo quiero mucho, pero aquí no cabe. ¿Alguien lo quiere? Vamos a hacer un picnic con botanas y Fabi ya se las está acabando antes de que lleguemos a hacer el picnic. No se vale. Buenas tardes. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Esto yo no creo que sea atún, la verdad. Pollo. Es como puerco. Sí. No, así es, ¿no? No. Solo como asadito, cocinado. ¿Sí crees? Sí. Cometela. La primera persona que me diga en dónde estamos haciendo nuestro picnic se lleva el cuadro. O sea, ella era más normal. Y ya se fue. Yo quiero subir esto. Sí. Hola, bebés. Estoy muy emocionada porque tengo ganas de mostrarles. Hice una mini escapada de fin de semana para apapacharme y hacer el ritualcito que nos debíamos. Que les tengo que contar exactamente qué hice. Pero, por favor, miren el lugar. Me apostarás al desmudo. Era obvio que... La apostarías al desmudo. La apostarías. Mira, cambió de giro. Aparte, ¿cómo se sale? ¿Quién? Ah, ya vi. Oye, ¿quién? Ay, no. Oye, tú tienes mi blanqueador de dientes, ¿sí o no? ¿Yo? No, yo lo tengo, ¿no? Ah, pues tráemelo. Güey, ¿neta? Ya, bueno. En definitiva. Muy hermoso. Les voy a dejar por aquí que hacer de ritualcito. Cha, cha, cha. Cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, 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 차. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Gracias. Gracias.